Desde esa noche nunca más volví a reír Y llevo dentro el castigo de no ser de fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero por recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir ¿Qué? Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Mi amor Levanta la mano como levanto yo Levanta la mano como levanto yo ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero por recordar Tu gran amor Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Mi amor Un sentimiento Un sabor De un día Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú No me digas de mi amor Sabes que muero por ti No me digas tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Y yo no lo puedo aceptar Y yo no lo puedo aceptar Que ya no vuelva a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque vivir es parte de mí Y yo no lo puedo aceptar Que ya no lo puedo aceptar Que ya no vuelva a verte jamás Para todos los compañeros de Bolivia Para todos los compañeros de Bolivia Y eso Y eso Me gusta Y me gusta El original Dice Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo a suplicarte, a rogar por el alma de mi amada, que la muerte también la arrebatará. Yo sé que tu poder es un poquito, que eres igual, con pobres y con ricos, es por eso que yo en ti busco el consuelo, para este corazón que está malchito. ¿Qué es lo que dice? Yo dormido en el sueño, yo estoy despierto, lo miro, y por donde queda el diablo, tu recuerdo va contigo. Llorando por su razón, bajo las noches, llorando por su razón, para que el sol ya no brilla, entre el sombra y el panano. ¡Eso! Y quieres que bañar, misteria sin parar, misteria sin parar, misteria sin parar, con las palmas arriba. ¡Eso! Con las palmas arriba. ¡Eso! Te gusta y te gusta, el original. Yo sé que tu poder es infinito, que eres igual, con pobres y con ricos, es por eso que yo en ti busco el consuelo, para este corazón que está malchito. ¡Vamos a cantar! Si estoy dormido, si no lo siento, si estoy despierto, lo miro, y por donde quiera te hablo, tu recuerdo va contigo. Llorando por su razón, bajo las noches, llorando por su razón, para que el sol ya no brilla, entre el sombra y el panano. Y quieres que bailar, misteria sin parar, misteria sin parar, misteria sin parar. Y la mano se arriba, con las palmas arriba. ¡Eso! Y la palmas arriba. ¡Eso! Te gusta y te gusta, el original, el original. Y eso es misteria. ¡Eso! Puro de mi que todo, puro sabor, puro sabor, puro sabor. Y todo lo que es, pero con las palmas arriba. ¡Eso! Puro sabor, puro sabor, puro sabor. ¿Por qué será que los amores perdidos son más intensos y más bien unidos? Que vienen al tanto, aunque sea un poquito, que uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será que los amores perdidos son más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? El sabor de tus besos. ¡Oh! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor, nos comemos vivos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el mundo del cielo, mientras se está pegando. Pero tú no nos importa, si tenemos duenos. Porque el mundo del cielo, mientras se está pegando. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos viene en un gusto tan diferente ¿Por qué? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos nos movimos ¿Por qué será? Y es una verdad que un mundo en el cielo mientras esta me canto Y la puertita, y la puertita, y la guitarra, en sí, en, oh, ya Y todos los jugadores con las palmas arriba, con las palmas arriba ¿Por qué será? Que es la verdad que un mundo en el cielo mientras esta me canto No nos importa si tenemos dueños ¿Por qué será? Un fuerte aplauso para todos ustedes esta noche Gracias por ver el video